Música Realmente empecé a buscar los referentes en las sugerencias y en los aliados que tiene el poli en la página y después de esto intenté hacer todo un proceso, digamos, de investigación para que las prácticas puedan hacer realmente lo que necesiten Yo estoy en ProColombia haciendo las prácticas acá lo que hago básicamente es continuar con desarrollos que ya estaban y empezar nuevos entre varios proyectos de lo que se ve en nuestra carrera programación, bases de datos y demás cosas por el estilo Pero como que ya estás en un mundo en que dicen, bueno, tú te enfocas en esto y tienes que sacarlo y tienes que sacarlo en tanto tiempo es como que te ayuda a abrir un poco más de lo que tú estás acostumbrado en la carrera en general en el estudio Tuve varios logros tanto profesionales como personales Primero crecer como persona, valores, darte al mundo real, porque uno en la universidad es una cosa pero ya enfrentarte al trabajo, a conocer gente, a estar todo el tiempo rodeada de personas a recibir órdenes, a tener ya tu propia responsabilidad, eso es una cosa y lo otro ya aparte también de lo que tú aprendes en la carrera, pues desempeñarlo en un ámbito laboral Bueno, el seguimiento, el seguimiento me ha parecido un seguimiento bastante juicioso o sea, nunca me he sentido sola por parte de la universidad tanto de mi coordinadora de prácticas como de mi tutor entonces siempre están muy pendientes de que todo se cumpla, de que toda esta cabalidad En cuanto a logros institucionales, la plataforma de seguimiento académico que muy pronto va a estar en la plataforma de Smart Campus para los estudiantes pienso que es un avance de procesos, de tiempo y de calidad de servicio Cuando nos tocó hacer la animación de la vaca del querida, la madrina y pues poder animar a un personaje, pero como que es lo que a mi más chévere me pareció y lo que como más orgulloso me sentí por haber hecho en eso Trabajar en Bavaria ha sido súper chévere porque es una experiencia totalmente divertida aparte de que tú estás en un ámbito laboral, estás trabajando con gente pues de todas las áreas y tienes la posibilidad, o sea, yo creo que todos los jóvenes como trabajar con cerveza es súper chévere, ¿no? Con respecto a tener que desarrollar un proyecto a la vez, creo que, bueno, a veces es un poco pesado no va a parecer que es imposible, pero pues también es muy bueno dejar como una constancia de que se hizo un trabajo en la práctica Bueno, mi proyecto de opción de grado consta en actualizar y poner en contexto, en el máximo detalle los 220 productos de los que consta el catálogo del atelier y para ello una excelente oportunidad es que posterior a que mi jefe lo revise puede quedar y va a quedar como material de trabajo oficial para el atelier Les aconsejo tomar la alternativa de realizar la práctica empresarial porque con el trabajo académico construye su vida profesional, construye también su perfil académico Si es bueno que busquen prácticas, que en verdad sientan que están aprendiendo y que en verdad sientan que pueden mejorar lo que dan tu paciente Realmente es que lo aprovecho esta conciencia y que sea algo enfocado a lo que esperabas y lo que quieres y que tenías respecto también a los conocimientos que te dio la universidad Somos diferentes Somos Poli Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!